Me fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se apodere de mí Amada es esa flor que renació con la noidad No dejará que se vaya de mí, todo es reincorzado con mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mi vida En el futuro que me dijo así, la ciudad olvida borrar, sonar Y este presente que oscureció, sueños que decidí convertir Dime por qué son un mal reflejo de Mesías Si aquel final, tu mundo ideal, lo ves y no Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se apodere de mí Amada es esa flor que renació con la noidad No dejará que se vaya de mí, todo es reincorzado con mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mi vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que sigo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todo nervios pienso en silencio La madrugada se vuelve el mañana ¿Qué traerá el destino ahora que el día que tanto esperaba? ¡Llegó! Pensó que he olvidado su rumbo Por la ciudad donde siempre llora el cielo Es un lugar de este mundo que no tiene valor ¿Acaso yo soy el extraño? Lo dices porque vivo persiguiendo un sueño Siempre buscaré una forma para poder ser mejor Creo en el sueño y mi decisión ¿Pero por qué? Aún pienso que no lo logré alcanzar Sigo atrapado en este conflicto Aunque yo pienso nunca rendirme Soy un pequeño viajero sin rumbo Con campanas que indican mi norte ¿Cuál es mi rumbo? ¿Quién me dispara? Sigo poniendo un perro en su cara Seguiré adelante mi camino Porque sé finalmente que el día Llegó Llegó No existe alguien en el mundo Que comprenda lo que estoy sintiendo Nadie puede entender realmente mi frustración No me encuentro en el infierno Pero tampoco en un paraíso Es como un abismo en el que me suelo encontrar El azar Mi futuro dispara Me guiará El viento ¿A dónde Debo de llegar? Sigo atrapado en este conflicto Aunque yo pienso Nunca rendirme Soy un pequeño viajero Sin rumbo Con campanas Que indican mi norte ¿Cuál es mi rumbo? ¿Quién me dispara? Sigo poniendo un perro en su cara Seguiré adelante mi camino Porque sé finalmente que el día Llegó A partir de ahora Solo creeré Lo que puedo ver Pues mis sombras Ya no me detendrán Los temores me impedían Ver la luz Llorar Llorar A esta prueba Sobrevivo Adelante Siempre sigo Si la justicia Es solo una ilusión Igual Me mantengo luchando Peleando Me mantengo La victoria Yo consigo Que traerá el destino Ahora que el día Que tanto esperaba Llegó Que tanto esperaba Que tanto esperaba Que tanto esperaba ¡Suscríbete!